Hola a todos, al fin algo de tiempo para hablar de esto. Bien, posiblemente has visto esto en tu cuenta de Accense, este mensaje sobre tomar medidas sobre la ley CCPA o ley de California. Y al hacer clic nos manda aquí, donde debemos elegir entre dos opciones. Vamos a empezar con la más importante. Esta ley es obligatoria, pero marques lo que marques no va a eliminar tu cuenta de Accense, no va a desmonetizar tu cuenta ni hará que ganes menos dinero. A menos que el grueso de tu audiencia o toda tu audiencia se encuentre en el estado de California, en Estados Unidos. Expliquemos esto porque tiene que ver con las opciones para marcar que nos pide Accense. En las palabras más sencillas, el estado de California aprobó una ley para proteger sus datos y privacidad. Esta ley obliga a toda empresa que brinde servicios dentro del estado de California, repito, solamente dentro en el estado de California, a no poder recopilar información de sus habitantes o residentes. Es decir, hacer perfiles para sujetos de compra. Un ejemplo clásico de esto. Estás buscando cierto producto en internet o servicio, y luego vas a tu Facebook o YouTube y ves justo publicidad de ese producto o servicio. Esto se hace gracias a la recopilación de datos. Hay varias formas de recopilar esta información. Y con ello se hace una ficha de tu persona, la cual se usará para la publicidad. Bien, comprendido esto, en California ya no se podrá hacer esta recopilación, a menos que el residente de California lo apruebe, lo consienta. En la misma ley lo mencionan, que la persona dentro de California recibirá un mensaje, al igual que como vemos con la barra de los cookies, diciendo, no vender mi información personal, y deberá decir que sí o que no. Y la persona deberá elegir. Aquí dirás, todo lo que has mencionado me importa tres rábanos. Dime, esto me afecta mis ingresos y hay multa estafador. Debido a lo anteriormente mencionado, en California, dependiendo a como marque el residente de California, no habrán anuncios personalizados, sino anuncios no personalizados, o llamados anuncios generales, que son más baratos. Esto porque los anuncios personalizados se muestran a perfiles de sujetos ya establecidos, y que posiblemente puedan realizar una compra. Como eso no se podrá, solo tendrá anuncios generales. ¿Y esto te puede hacer ganar menos? Sí podría hacerte ganar menos, pero solamente si tu audiencia es más del 80% que proviene de California. Es decir, que si toda tu audiencia o el grueso es de California, posiblemente sí sientas la bajada. Por lo general, es casi imperceptible. Debido a todo esto, te preguntarás, ¿Cómo veo mi audiencia? Bueno, en YouTube, para ver tu audiencia, vas a tu estudio beta. Le haces clic en tu Analytics. Luego, en esta ventana, clic en Ver más. Se abre una nueva ventana, y le debes dar clic en Área geográfica. La ventana cambia, y abajo aparecen los países de tu audiencia. Aquí, por favor, algo muy importante. En la parte de arriba, a la derecha, aparecen los días de la muestra. Mi recomendación es darle un clic, y seleccionar los últimos 365 días, para tener una muestra más amplia y, por ende, más precisa. Porque, por defecto, YouTube nos muestra solo los últimos 28 días. Hecho esto, podemos ver que en los últimos 365 días, la audiencia que Estados Unidos representa para mi canal, es un promedio del 4% de mi audiencia total. Sabiendo esto, le doy un clic a Estados Unidos. Esto nos lleva a otra ventana. De nuevo, podemos ver que en mi canal, en los últimos 365 días, California está también en un promedio del 4% de la audiencia de solo Estados Unidos para mi canal. Es decir, solo y contando Estados Unidos, California representa solo el 4% de mi audiencia que consume mis videos en ese país, en Estados Unidos. Lo cual es súper bajo dentro de Estados Unidos, y también Estados Unidos, respecto a mi canal, también es una audiencia bastante baja. Ahora, si lo que quieres es ver la audiencia de tu blog o app, lo mejor es usar Google Analytics. Google Analytics es una herramienta completamente gratuita, pero lamento decir que no tengo ningún video mostrando cómo debes vincular el Analytics a tu blog o app. Esto porque hay varias formas de vincular el Analytics de Google a tu página o app. Y esa forma puede variar. Si es que tu página es de Blogger o es de WordPress, bueno, una página AMP, si quieres vincularlo desde Search Console, etc. Es bastante variado cómo hacer esa vinculación. Así que disculpa. Te recomiendo que dependiendo de tu caso, busques en YouTube cómo hacer esa vinculación con el Google Analytics. Bueno, volviendo, voy a ver la audiencia de mi blog Buenas Prácticas. Para ello, clic a la izquierda a Audiencia. Se despliega una gran cantidad de opciones. Solo hacemos clic en Información Geográfica. Se vuelve a desplegar y clic en Ubicación. Comienza a cargar la página y al igual que en YouTube, donde dice el tiempo de muestreo, le doy clic para seleccionar un año. Como en Analytics no hay eso, donde dice la fecha 29 de noviembre del 2019. Cambio ese 2019 para un 2018. Y clic en Aplicar. Y así podré ver más o menos el resultado de un año con un poco más de días. Comienza a cargar la página y bajamos. Ahí podemos ver los países de la audiencia de mi blog o de tu blog. Y en este caso, Estados Unidos, en un año, representa solo el 2,39% de mi audiencia total. Bueno, le doy clic a Estados Unidos y en esta otra página puedo ver que California es solo el 12,76% del total de la audiencia de Estados Unidos que tiene mi blog. Es decir, tanto en YouTube como en mi blog es bastante insignificante la audiencia de Estados Unidos. Pero si tú tienes más audiencia recordemos para que no te alarmes que si un residente en California marca si vender su información todos los anuncios seguirán normal para esta persona. Y con esto al fin vamos a cómo marcar en Accense. La primera opción por defecto no restringir el procesamiento de datos. Si dejamos marcada esta opción Google le mostrará al residente de California la pregunta si quiere vender sus datos. Si dice sí habrá anuncios personalizados para ese usuario. Si dice no solo anuncios generales. La segunda opción que dice restringir el procesamiento de datos con esta opción marcada no se mostrará la pregunta de si quiere vender sus datos sino por defecto todos los usuarios residentes en California que vean tu video tu web tu app etc solo se le mostrará anuncios generales y no se podrá recopilar ningún tipo de datos de ellos. No importa si ese residente de California quería vender sus datos. Con esta configuración Google no podrá tomar ningún dato de algún residente de California. Como ves ninguna de las opciones te hace incumplir la ley por lo cual no hay multa de que preocuparse. también como hemos mencionado por defecto se marca la primera opción y no tienes nada más que hacer ahí pero si en cambio quieres cambiar a la segunda opción la marcas y deberás guardar ese cambio con el botón de abajo y listo ya se habrá guardado. Este mensaje de arriba no te preocupes porque seguirá apareciendo en tu cuenta de Accense a pesar de que ya has marcado o te has decidido por la primera opción o la segunda opción. posiblemente se quede este mensaje hasta el momento de aplicarse esta ley que es el primero de enero del 2020 pero repito no va a pasar nada grave si dejes marcado con la primera opción si marques otra. Eso es todo y muchos éxitos y por favor no se preocupen tanto. Muchas gracias por ver el video te comparto estos otros videos que seguro te interesarán muchos éxitos. ¡Gracias!